Muy buenas noches, vaya forma de despedir este puente que comenzaba bastante inestable el sábado, incluso con algunos chaparrones y con rayos en algunos puntos de la comunidad, pero lo hemos despedido con estos cielos despejados, como muestra la imagen que nos enviaba Jesús Ruiz desde Getafe. Vemos esa parte superior de la Catedral de la Magdalena, le damos las gracias a Jesús desde aquí, les recordamos, él lo ha compartido, esta imagen la ha compartido a través de nuestro perfil de Facebook y ustedes también lo pueden hacer, ya saben, estamos en las redes, en Facebook, en Twitter, nos pueden enviar también sus fotografías a través del mail a eltiempo arroba telemadrid.es, así comparten las imágenes, nos cuentan cómo están viviendo la jornada en nuestra comunidad y se lo podemos contar al resto de espectadores. Una jornada hoy que además de esos cielos despejados, bueno, las temperaturas han ascendido, hemos llegado a pasar calor y mañana nos espera todavía un poquito más. Así se despedía el sol en el atardecer de esta jornada de lunes, despidiendo el puente, los cielos despejados, alguna nube perdida hay en el horizonte, pero desde luego la jornada ha sido muy, muy agradable. Hemos tenido algunos trazos de nubosidad, pero de tipo muy alto y además han sido muy, muy suaves esas nubes, cirros, cúmulos muy altos, que apenas han ensombrecido ese sol que ha sido el protagonista de la jornada. Vamos a verlo a través de esa secuencia de meteosat, porque prácticamente en todo el territorio peninsular vemos la misma situación. Sí hemos tenido de nuevo a primeras horas algunas nieblas en puntos del interior de la mitad norte, pero después ya vemos ambiente despejado. En Baleares todavía los restos de ese sistema de bajas presiones han dejado más cobertura en las islas más orientales y también algo de nubosidad de evolución en puntos del Cantábrico más oriental y Pirineos. En Canarias han tenido más nubosidad y además alguna precipitación, eso sí, en general débil. Y lo que decíamos, hoy hemos tenido además subida de temperaturas, hemos pasado calor al sol, espero que se hayan protegido la piel, se han estado al aire libre, porque decíamos, hemos tenido subida de temperaturas, las temperaturas, los registros oficiales han sido estos, pero al sol la sensación térmica era mayor. Hemos llegado a superar los 25 grados en algún punto, como por ejemplo en Pelayos de la Presa, han llegado hasta los 26 hoy y en el resto de localidades, bueno, pues también han subido los valores respecto a los de ayer. Ya vemos una subida de 5, 6 hasta 7 grados en algunos puntos. En la sierra se ha notado bastante porque ayer la jornada todavía fue bastante fresquita a pesar del sol y hoy en cambio ya las temperaturas han sido muy agradables y han llegado hasta los 20 grados, por ejemplo, de Buitrago de Lozoya. En el resto nos hemos mantenido con valores de 24, 25 y decíamos como mucho 26. Ambiente muy, muy tranquilo con temperaturas en ascenso hoy y decíamos que mañana vamos a pasar todavía un poquito más de calor porque tenemos una jornada de martes. A ver, los que vuelven de pétorio peninsular, ambiente también que sigue muy estable y con temperaturas que ascienden también, fíjense, van a superar los 30 grados en puntos del interior de Andalucía. Ambiente más fresco hacia el norte y con algunos intervalos de nubosidad, pero mucha, mucha tranquilidad. Aunque el viento va a ser protagonista en el noreste peninsular, también la parte norte del archipiélago balear, esos vientos de componente norte con ráfagas por momentos intensas y también intenso el viento del levante, esos intervalos en áreas del estrecho. En Canarias, más nubosidad en las islas, sobre todo especialmente las orientales. Según vaya avanzando la jornada, bueno, pues las nubes se van a ir desplazando hacia partes más orientales y todavía tendrán los cielos un poquito más cubiertos, pero no esperamos precipitaciones. Y los próximos días en nuestra comunidad vamos a ver, porque llegan cambios de cara al miércoles, los vamos a empezar a notar en el cielo. La nubosidad va a ir penetrando desde el sur y van a quedar los cielos más cubiertos de cara a la tarde. No esperamos precipitaciones y además las temperaturas ganan algún grado más, las mínimas durante la noche del martes al miércoles. El jueves las mínimas se mantienen, pero descienden las máximas. ¿Por qué? Porque recibimos la visita de un frente. Inestabilidad, que nos va a ir dejando precipitaciones también desde el sur. Serían chubascos en principio intermitentes, podrán localmente ser chaparrones tormentosos. Lo mismo que el viernes. El viernes también esa situación de inestabilidad hace que desciendan los registros un poquito más la noche del jueves al viernes, pero que las máximas después del descenso del jueves, bueno, no se modifiquen mucho, pero vamos a necesitar los paraguas seguramente y de forma local, como decimos, con algunos chaparrones más intensos. Situación hasta mediados de semana de ambiente muy tranquilo, con sol, con temperaturas que siguen ganando algún grado más, pero después volvemos a esa cara más inestable de la primavera, la de necesitar los paraguas y temperaturas que van a estar más rondando los 20 grados. Así que bueno, disfruten de ese sol que vamos a tener mañana. Y que decíamos, nos va a acompañar prácticamente toda la jornada, desde el principio.